Bienvenidos a este tutorial sobre el uso del programa Audacity para la realización de tu propia música electrónica o electroacústica. Audacity es un programa libre, gratuito y multiplataforma. Corre en Windows, en Mac y en Linux, lo cual ofrece grandes ventajas. Es un programa muy sencillo, muy básico si se quiere, pero es perfecto como un primer juguete para inventar tu propia música con medios electrónicos. Si consideramos lo que tenían que hacer los compositores pioneros de la música con medios electrónicos, la música concreta, con Pierre Schafer, Pierre Henry, en la radiodifusión francesa, y en la Radio Colonia, el estudio que fundó Herbert Eimer y Karl-Heinz Stockhausen, pues todo lo que ellos pudieron hacer con un trabajo muy manual, picando cintas manualmente, se puede hacer con Audacity. Tanto la parte de grabaciones de sonidos reales para luego editarlos y procesarlos, modificarlos, de muchísimas más maneras como lo podían hacer los músicos concretos, como generar ondas electrónicas, o sea, electrónicamente sintetizar los sonidos. También Audacity tiene una cantidad de posibilidades de generar sonidos para después manipularlos, modificarlos, y hacerle un montaje en multipistas para un producto final en estéreo. Esta es la página web de Audacity, audacityteam.org, y aquí podemos descargarlo, la versión de Windows, la versión de Mac, la versión de Linux, una versión para compilarlo, y más plugins, que ahí hay opciones muy interesantes que agregarle al programa. Ya entrando en materia, este es el programa Audacity. Aquí uno fija la calidad del trabajo que uno quiera hacer. Uno puede realizarlo con calidad de CD, 44100 Hz, o 44.1 kHz, o lo puede realizar con tasas de sampleo más bajas o más altas también. Y aquí en Edit, en Preferencias, se abren varios ajustes que dependen del sistema operativo con el que uno trabaje, van a tener una presencia u otra. Pero si a uno no le suena, por ejemplo, el programa, uno explora aquí en cuáles son los dispositivos que están habilitados para el uso de Audacity, qué dispositivos se usan para el playback, cuáles son las condiciones, no los dispositivos, sino las condiciones del playback, las condiciones de la grabación, y así dónde se va a importar, cómo se exporta e importan los archivos, y en fin, todo eso que yo toco muy poco. Una vez que me está funcionando, ya eso no lo jurungo mucho. Aquí también hay varias opciones, por ejemplo, en Linux, que tengo para... que sería, me imagino que en otro sistema operativo hay varias tarjetas de sonido o cosas por el estilo, o varios drivers distintos, se puede escoger qué driver va a usar, por qué vía se va a hacer la reproducción de Audacity, y aquí también por qué vía se va a hacer la grabación dentro de las opciones que uno tiene en el sistema. Aquí hay la posibilidad de escoger si la entrada es estéreo o es un micrófono mono. Audacity tiene la posibilidad de modificar los idiomas con el que viene. A mí me gusta trabajar en inglés, que es el idioma de diseño del programa, y que yo manejo muy bien el inglés, entonces no tengo ningún inconveniente en eso. Y creo que es bueno acostumbrarse, ya que hay muchos términos en música electrónica que se trabajan en inglés, pero en todo caso, bueno, si uno quiere ponerlo en castellano, se puede hacer. Aquí en las preferencias, en la interfase, están los idiomas. Aquí dice el idioma del sistema, yo tengo mi sistema en inglés, pero aquí uno tiene para escoger los distintos idiomas que uno quisiera colocar. Yo utilizo un Audacity que no es el último, no es la última versión, es un Audacity un poquito más antiguo, es el 2.0.5 y creo que está por el 2.34, algo así. Pero como yo trabajo en Linux, esta es la versión estable que me es más fácil implementar. Audacity se puede utilizar como un grabador de audio en multipistas, pero una pista a la vez, irla sumando. No en varias pistas con grabaciones simultáneas, con varios instrumentos distintos, por ejemplo, grabando cada uno a una pista. Para eso se requiere otro tipo de programa. Pero sí se pueden hacer grabaciones individuales, pista por pista. Simplemente uno coloca grabar y va a ir grabando, en mi caso, lo que está entrando ahorita por el micrófono. Si yo lo detengo, veo que el audio está, primero está en estéreo, porque estoy grabando estéreo, pero es un estéreo falso, porque el canal izquierdo está vacío y eso es porque mi sistema está configurado para entrar así por solamente un canal. Eso me obliga a mí a editar posteriormente para poder convertirlo en un estéreo para el video. Y entonces puedo desde Audacity mismo aquí convertirlo en un canal mono. Ahí son dos canales mono, los dos centrados. Ahora puedo eliminar este y me quedo solamente con este. También puedo ajustarle el volumen, ya que está un poquito bajo. Puedo amplificarlo y decidir cuánto lo quiero amplificar o cuál es el nuevo pico de amplitud que quiero alcanzar. Por ejemplo, yo quiero amplificarlo no 14 dB, sino 8 dB. Entonces eso me da esa amplificación. O pudiese, la voy a hacer andu, y pudiese también normalizarlo, que más bien lo que me dice es a qué pico quiero normalizarlo. ¿Cuál es el valor máximo de esto? ¿Cuál va a ser el nuevo valor máximo? En este caso te apuesto a menos 3 dB. Que es como la mitad. También se puede trabajar con audio que se importe, que ya esté en la computadora en WAV o en IFF. Creo que en MP3 también, él tiene un convertidor de MP3. Entonces uno puede probar con distintos formatos según el sistema operativo que uno tenga y unos formatos que se van a manejar, otros formatos que no. Pero en todo caso, voy a importar una... Aquí dice importar audio, etiquetas, MIDI o data pura. MIDI no existe como para importarlo. Eso es posiblemente un desarrollo que querían hacer posterior del programa y que nunca se implementó. En audio, voy a escoger este audio aquí, que es el audio de una gallina. Y ahora lo puedo incorporar a mi obra de la gallina. Este audio lo puedo procesar, lo puedo someter a distintos efectos. Por ejemplo, tengo que escogerlo, yo lo estoy dando a doble clic, tengo la herramienta de selección aquí, y entonces esta herramienta es para darle envolventes a lo largo de la pista de audio, que lo vamos a explicar después. Este es para moverlo horizontalmente, rodar los tracks, los segmentos, porque uno puede segmentar este track, que también lo vamos a ver. Entonces, un efecto posible es cambiar la altura sin cambiar la duración del sonido. Vamos a aumentarlo 7 dB. Digo, vamos a subir 7 semitonos a la gallina. Le hago undo, lo comparo. Vamos ahora a reducirlo más bien, con el cambiar pitch. Y aquí lo bajamos, vamos a bajarlo aquí más bien por porcentaje, que también me dice a cuántos hertz lo estoy bajando. Puedo tener un preview, lo puedo escuchar antes. Le digo, yo quiero bajarlo más. Digamos que yo quiero separar estos cacareos de la gallina. Entonces, yo puedo colocarme, con esta herramienta, me coloco donde yo quiero cortar y crear un nuevo segmento. Entonces, yo aquí puedo cortarlo o en clip boundary diciendo split o con control y. De la misma manera, se pueden unir segmentos que estén separados, si uno quiere hacerlo o necesita hacerlo. Entonces, uno lo puede unir con control J. Entonces, vamos a separarlo, control I. Y ahora con esta herramienta de mover, yo puedo separar este segmento y colocarlo en otro tiempo. Y así puedo ir separando, mucho más rápido con los comandos de teclado, ir separando, control I, control I, control I y moverlos independientemente uno de otro. También uno puede estirar este cacareo de gallina muchísimo más y con eso ya convertirlo en otro tipo de sonoridad. Eso es, con la herramienta de selección, voy a seleccionar todo, con un doble clic y voy a aplicarle el efecto pole stretch. Aquí el factor por cuánto se estira, yo lo voy a estirar por 10, a ver cómo suena. Así que le voy a dar el preview. Y me gusta, así que le digo, ok, lo hago. entonces tengo ya una sonoridad que no me lo esperaba exactamente, no podía predecirlo, pero puede que me dé ideas para una obra. A veces uno necesita separar sonidos que están presentes en un track. Por ejemplo, yo quiero separar y aislar, tener uno solo cacareo, tener un solo cacareo. Entonces yo aquí puedo irme a Edit, Clip Boundaries y pedir el Split que también es Control-I. Es muy útil los comandos de teclado porque te ahorra mucho tiempo. Entonces yo puedo hacerle el Split aquí y después digo, de aquí voy a hacer el otro Split. y eso me permite con esta herramienta mover individualmente como yo quiero estos splits. Yo voy a crear un nuevo track mono. Voy a seleccionar el cacareo que aislé. Lo voy a copiar con Control-C. Lo voy a pegar aquí abajo. Escojo este track y lo pongo al principio y ahora lo pego con Control-V con Paste y ahora lo tengo aislado aquí. Y ahora yo puedo hacerle Mute aquí para que no me suene la otra pista o hacerle solo aquí con lo cual aíslo esto de todas las otras pistas que puedo tener simultáneas. Es muy útil y muy usado en grabación multicanal. Entonces ahora tengo este cacareo solo. Digamos que yo quiero ahora hacer un yo quiero aplicarle un delay a eso o hacerle Echos. Aquí hay uno que se llama Delay y otro que se llama Echos. Vamos a si yo coloco el eco le dejo un delay de un segundo un factor de caída de 0.5 significa que cada eco que sigue va a tener la mitad del valor de volumen que tiene y van a estar distanciados un segundo. Vamos a poner medio segundo y este vamos a darle el preview y no ocurre nada no ocurre un eco. Ok si le doy a ok tampoco ocurre nada no ocurre un eco. Aquí lo que está pasando es que él necesita un espacio de silencio donde va a colocar los rebotes donde va a colocar esos nuevos cacareos del eco o del delay. Introduzco un silencio yéndome a generar y genero silencio vamos a generar un silencio de 10 segundos después lo podemos recortar si es mucho y aquí con el mismo esta herramienta voy a seleccionar una parte de una una parte de la otra y voy a unirlos ya sea aquí en Clip Boundaries Join Control J Ok y ahora selecciono todo completo no solamente la cabecita de la cacareo sino completo y ahora voy a efecto voy a voy a eco coloco vamos a colocar 0.25 el tiempo que hay entre eco y eco y un factor de caída de 0.7 preview me gusta digo ok y tengo mi cacareo repetido también este efecto ya realizado lo puedo revertir es decir lo puedo hacer de atrás para adelante donde el cacareo va a ser aspirado pero ya con este efecto de delay y todo que sería en efecto pongo reverse como son los 10 segundos completos tengo que reducir aquí y aquí se ve voy a reproducir a partir de ese punto nada más audacity no hace estereofonía por sí solo salvo que tenga en la salvo que en el track yo seleccione aquí yo puedo seleccionar tanto la amplitud de la de la de este track como la posición en el campo estereofónico que yo quiero que tenga pero esto no es manipulable esto en otros programas se puede ajustar automatizándolo se puede ajustar a lo largo de una obra en este caso una vez que lo colocas en un valor queda fijo para la grabación final para la mezcla a estéreo final que es el producto final que te ofrece audacity pero si yo quiero hacer una estereofonía que se desplace en el tiempo por ejemplo quiero que una onda me viaje del canal izquierdo al canal derecho voy a generar un ruido blanco que tenga una amplitud de 0.7 y una duración de 10 segundos de 10 segundos aquí se ven los 10 segundos completos podría reducirlo un poco perdón podría reducirlo un poco aquí en editar duplicar y ahora tengo una nueva pista son dos pistas mono una la coloco completamente a la izquierda completamente a la derecha a veces no lo coloco completamente a la izquierda y a la derecha para no tener una estereofonía tan marcada cuando llega al extremo que llegue a un solo oído no me interesa que la obra tenga en ningún momento un solo oído entonces a veces lo dejo un 10% o un poquito menos entonces yo ahorita con esta herramienta que son dos triangulitos con un puntito en el medio yo escojo aquí y ahora puedo ajustar la amplitud y puedo crear envolventes a lo largo puedo crear envolventes a lo largo de y también puedo en el otro canal que va a la derecha crear el inverso para que me vaya de izquierda me vaya viajando de izquierda a derecha si lo escuchamos la estereofonía es un parámetro muy interesante que ofrece la música con medios electrónicos que desde el punto de vista de la música instrumental o se colocan los músicos físicamente separados o los músicos corren o caminan con sus instrumentos mientras toquen pero realmente no es un parámetro que se tome tan en cuenta salvo la colocación en sí de cada músico usualmente para quitar los puntos para quitar estos puntos uno lo arrastra y lo saca fuera de este espacio que está aquí y entonces uno lo elimina el punto entonces hay muchos efectos que se pueden aplicar a los sonidos seleccionando el sonido y después aplicándolo pueden explorar cada uno e incluso cuando han descargado más plugins van a tener una cantidad de plugins adicionales para observar y probar a ver qué es lo que hace claro que algunos de ellos se necesita un poquito más de conocimiento para usar filtros que hace un filtro pasa bajos pasa altos pasa banda elimina banda y otras cosas también que hay muchas que yo mismo no entiendo todavía muy bien o algunas que no funcionan o no he encontrado cómo deberían funcionar lo mismo respecto a lo que puede generar audacity ya vimos el ruido pero hay también puede generar puede generar sinusoides de sierra ondas cuadradas para trabajar más como como los pioneros de la música electrónica así como con los efectos también se pueden generar vivimos el ruido blanco pero también tenemos otra cantidad de opciones de recursos que se pueden explorar para ver qué es lo que hacen por ejemplo está el reset drum que genera aquí da la frecuencia dice cuánto tiempo es la caída el ancho de ruido eso se explora ensayo y error se experimenta y uno comienza a entender un poco qué es lo que hace cada cosa esto efectivamente esto genera un tono como de tambor también el plug es un efecto como de cuerda pulsada este te da la altura midi esto es un do do central te dice la duración y a todo esto se le puede someter después a los efectos que uno quiera pero bueno uno lo revierte en música electrónica una de las cosas importantes a evitar son los clics que se producen sobre todo cuando uno corta un sonido te hace un corte al sonido entonces esa caída brusca o una subida brusca puede producir una vibración no deseada que es el click por lo tanto hay un truco en audacity un tip en audacity también para sonidos que terminan muy abruptamente o empiezan golpeados que uno desea que no sea así es usar el fade in y el fade out a veces como realmente de forma gradual para que sea más musical pero otras veces como simplemente el crescendo y el crescendo pero otras veces usarlo en milisegundos usar unos fades muy cortos de manera de simplemente eliminar ese click lo que hay que tener cuidado es de ponerlo realmente al final del sonido y no crear un espacio adicional entonces va a seguir teniendo un corte y ese corte tal vez se reduzca el volumen pero va a seguir siendo fuerte aquí generé unos tonos de TMF que son los de discado de teléfonos por tonos y se siente unos clics ahí en esos tonos yo puedo reducir la velocidad de reproducción aquí puedo escoger aquí específicamente la velocidad dándole doble clic sobre este botón y ahí observo que los clics están en estos tres si amplio esto para observar lo que está pasando veo que termina arriba empieza bien pero termina con un salto por lo tanto si yo tomo un pedacito lo reduzco le hago un fade out ya lo llevo a cero y escogiendo solamente esta parte perdón aquí ya eliminé el clic y una vez que terminé de editar los tres que me tomó mi tiempo ya no se escuchan los golpes se eliminaron los clics un clic es como un mal aliento o un trabajo final de grado entregado lleno de comida de manchas de grasa cosas por el estilo para la música electrónica es imperdonable a menos que la música sea toda en base a clics entonces si está usando si está usado musicalmente es una cosa pero si es una interferencia realmente es muy desagradable para quien conoce y para quien no conoce también preparé una miniatura una breve obra utilizando solamente los recursos de audacity no utilicé ningún otro programa tal como he dicho que se pueden hacer cosas muy interesantes solamente que hay que estar dispuesto a hacer un trabajo manual utilicé solamente dos generadores el síndrome que les voy a demostrar como utilicé el síndrome aquí están los distintos parámetros para ajustarlo este es el tiempo ataque esta es la frecuencia de resonancia del tambor este es un valor que hay que jugar experimentar un poco con él va un cambio de timbre y también un acierto afecta también un poco la caída la resonancia de ese tambor esta relación de frecuencia es si uno quiere un glissando descendente sobre el tambor que el tambor haga pum pum y esta es la duración total del del evento que también hay que experimentar un poco porque a veces el sonido queda cortado otras veces el este si uno lo pone un poquito más grande mayor y el sonido queda completo este es el sonido y uno cuando hace cuando tiene la posibilidad de jugar con los sonidos jugar con los parámetros de los sonidos uno en música electrónica sobre todo uno piensa mucho en que fuera de la caja es decir que estoy imitando un tambor pero generalmente a mi no me interesa la imitación para tener un tambor uno puede tener un tambor real o un sample de tambor aunque eso para ser un lenguaje propio del medio no tiene mucho sentido cada caso es individual y hay que hay que ver cuál es el sentido creativo de lo que uno está haciendo entonces a mi se me ocurrió en este caso específico tratar de hacer un tambor más pequeñito un tambor que sonara más agudo y como esto es una generación electrónica mi sospecha es que no va a sonar a tambor va a sonar a otra cosa entonces vamos a ver a que suena entonces modifiqué el parámetro del sindrome y lo coloqué en 1320 dejando los demás parámetros iguales y suena otra cosa que aproveché para mi trabajo el otro generador que utilicé es el generador de los tonos del teléfono que ya lo vimos cuando limpiamos los clics en este caso utilicé como bien originalmente por default que viene con las palabras audacity recuerden que el teléfono tiene las letras ABC asignado a una tecla después viene después viene TF y así cada grupo de tecla tiene tres creo que tres o dos o cuatro letras por tecla entonces no es que la A y la B tienen un sonido distinto una altura distinta sino que tiene que ser la A y la D por ejemplo pero en todo caso audacity escribió la palabra audacity con lo cual se repiten algunas alturas yo la digamos el sonido original es este pero yo no quería usar el discado de teléfono como parte de la obra sino que más bien pensé ¿qué pasa si yo aumento también la altura de este sonido y recorto el tiempo? entonces utilice el efecto Speed que aumenta la altura recortando la duración del sonido y escogí aumentarlo lo más posible en este caso un aumento de 400% y ahora el resultado es este y eso ya no suena a un discado de teléfono eso suena a otra cosa que me interesó otros efectos que utilicé para la realización de la obra aplicándolos a estos sonidos fue el el cambio de altura aparte de la sin variar la duración el pole stretch para ampliar exageradamente si se quiere el sonido el el sonido colocarlo de atrás para adelante el reverse y utilicé reverberación delay y phaser o sea que es un cambio de fase el sonido que altera en cierta forma el sonido generé y procesé los sonidos en cuatro tracks estéreo que luego separé a ocho tracks mono para poder hacer los efectos de estereofonía para hacer los paneos aquí podemos ver los distintos tracks yo los cambié el nombre también aquí el nombre este como track 1 este como track 2 eso se cambia aquí en name simplemente el name te da una opción de poner lo que uno quiera recomiendo nombres cortos para poder identificarlo porque no es muy largo el espacio y aquí están los ocho los ocho tracks mono ya realizados lo que están todos en gris que no hay sonido y aquí se ve el sombreado el producto de las envolventes si yo escojo la herramienta envolvente se ve y se puede manipular y modificar nuevamente esas envolventes individuales de cada sonido yo puedo ver todas las pistas en una sola yo puedo hacer un zoom un zoom out para ver todas las pistas en vertical eso se hace aquí en edit no perdón en view eso se hace en view fit vertically entonces aquí están las ocho pistas la uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho todas en una sola presentada en un solo plano pero aquí no veo no puedo hacerle mute no lo puedo hacer tendría que alargar aquí cada track individualmente para poder ver y modificar cualquiera de estas opciones que tengo aquí ahora viene algo muy importante que es cómo obtengo yo la obra final la mezcla a estéreo entonces para mezclar a estéreo yo vengo aquí a file y pongo export todo el archivo o podría seleccionar solamente un pedacito y exportar eso y ese sonido me queda en un archivo separado pero a mí me interesa pero a mí me interesa exportarlo todo entonces yo exporto digo exportar aquí me abre esta ventana me dice en qué formato lo quiero exportar estas son todas las opciones que me da para poder exportarlo yo lo exporto en WAF de buena calidad un WAF de 16 bits aquí puedo navegar y escoger a dónde lo voy a exportar y aquí le coloco el nombre ya este nombre existe porque ya yo lo exporté previamente si yo lo hago ahorita me va a decir quien desea sustituir este archivo por el que está queriendo guardar y si uno dice que sí generalmente te deja un archivo que le da un nuevo nombre como old o sea le agrega al final archivo viejo o sea este mismo nombre obra pure audacity old pero a veces no lo hace o tengo mala memoria en todo caso yo ahorita no lo voy a guardar ya lo guardé pero es para que sepan cómo hacer el proceso final de mezcla con lo cual el programa va a colocar todo esta envolvente todo y lo va a hacer tal cual como uno lo diseñó entonces este sin más explicaciones vamos a dejarlo para que se vean las envolventes y voy a voy a ocultar mi pantalla hablando y escuchamos la obra la miniatura que la que va esta miniatura que que se agrega a la colección de miniaturas que ya vengo haciendo que se llama cortos sintéticos este es el corto sintético 12 pero el primero hecho solo en audacity de miniatura así que esa es la miniatura entonces muchas gracias por la atención y espero que se diviertan con su nuevo juguete o tal vez no es nuevo, tal vez ya lo conocen espero que hayan aprendido nuevas herramientas y nuevos tips y bueno de nuevo muy agradecido gracias